Oh, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, eso lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que él te lleve la luna? Yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando Oh, no, te estaba buscando, por la calle gritando, como loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti, no es cuanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo y sigo yendo a pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando Oh, no, te estaba buscando, por la calle gritando, como loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te rea, ti, eterna y amor Y hay otro, te da calor Cuando las noches tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y yo sin ti Y tú sin mí Puedo vivir así No quiere vivir así No quiero que me dejes por favor Te pido perdón